No, es que había una situación de emergencia, de desorden, de caos, de mucha incertidumbre, miedo, todo esto que sucede cuando hay una tragedia de estas dimensiones. Fue muy fuerte el impacto del huracán. La verdad, yo tenía mucha preocupación, no por los daños materiales, sino por las vidas, porque lo material de una u otra forma te resuelve, pero las vidas humanas, ¿cómo se recupera? Y eso era mi preocupación principal, por eso tomé la decisión de irme allá, porque no teníamos comunicación, se cayeron todas las antenas, la fibra óptica y además incomunicación también por carretera. Ayer en la mañana no se podía sobrevolar, antier, sí, no se podía, estaba cerrado el espacio. Todavía nosotros transitamos con lluvia, estaba cerrado completamente el espacio y no podíamos esperar a que se abriera e ir en helicóptero. Llegó el momento en que, 40 kilómetros antes por la libre, pues ya prácticamente no se podía pasar, ya nos atrascamos y vamos a regresarnos y dar la vuelta. No, ¿cuánto falta? 40 kilómetros, vámonos. Si aguantamos, va a llegar caminando. Nuevamente caminamos un tramo y ya del otro lado, ya un maestro, por su camionetita, Dachu, nos adelantó y luego llegamos a otro tape, a otra ruptura y ya no se pudo. Pero ahí en esa camionetita, arriba, iba el secretario de Marina y el secretario de la Defensa y conmigo Rosa Isela. Entonces llegamos de nuevo, rota la carretera, pudimos pasar caminando a pie, seguimos caminando y llegamos al último tape, la última ruptura, esto por la federal y ahí encontramos a unos mineros y pues llegamos a Acapulco y no se podía transitar por los postes y por los árboles. Y si la gente, por lo que me preguntas, si estaba llevando a cabo en algunos lugares actos de saqueo, porque era la emergencia, estaba llegando la Guardia Nacional. Ahora ya hay retenes de la Guardia Nacional, estos retenes para mantener el orden. ¿De cuánto tiempo estima usted que ya podría rehabilitarse por lo menos el 50 por ciento de Acapulco y el presupuesto destinado en cuánto se calcula? Yo no puedo ahora decir cuándo vamos a terminar, pero sí les puedo decir que ya estamos trabajando y que no vamos a parar, no nos vamos a detener. Ya no nos salimos de Acapulco hasta que se restablezca y se regrese a la normalidad en Acapulco. ¿Cuánto tiempo? Pues poco tiempo, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar y hacerlo rápido.